Tanto los jugadores de la selección de Dinamarca como de Finlandia, han querido rendir su homenaje a Christian Eriksen, después de que el jugador hubiera sufrido un desvanecimiento durante la primera parte del encuentro. El partido lo había suspendido la UEFA hasta conocer el estado de salud del futbolista danés, que parece que está estable en el hospital Enriks Hospitalet. La reanudación del partido se produjo una hora y media después de los hechos dramáticos. Las imágenes son durísimas, pero las noticias son positivas y por eso desde la dirección de la Eurocopa se ha decretado que vuelva el fútbol y se juegue el primer partido del grupo B. La primera parte iba 0-0 con varias ocasiones de la selección de Dinamarca, incluido un disparo del propio Eriksen que atajó Lukes Radecki, portero finlandés. Después, sucedió lo inesperado en un partido de fútbol y se vivieron momentos de conmoción en el terreno de juego. El mundo del deporte se ha movilizado para apoyar al jugador danés. Metaíes Jensen fue el recambio de Christian Eriksen en el partido de Dinamarca, Finlandia. El partido se retomó en el minuto 42 que fue cuando el jugador danés sufrió el desvanecimiento y solo hubo cinco minutos de descanso, todos los jugadores de ambas selecciones estaban de acuerdo en retomar el partido, para rendirle un homenaje al mediocentro del Inter de Milán.